Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Willy Rosero y esto es Super Tecnodroid Hoy te digo lo que seria un magnifico video que trata sobre el revisado completo pues Del micrófono que nos han enviado la empresa de Banggood Que es de la marca Mantis Tech Modelo MC1 Un micrófono condensador que tu desearas comprarlo para hacer videos a través de Youtube Así que comencemos Y bueno pues chicos vamos a empezar con lo que seria el review pues de este grandioso producto Que nos han enviado la empresa de Banggood Que como tu ya dices en el titulo de este video trata sobre el micrófono de la marca Mantis Tech Prácticamente del modelo MC1 Un magnifico producto que podrás disfrutar que es de suma alta calidad Y a que me refiero con esto, si tu viste mi unboxing del video anterior Hablábamos que de ese micrófono la calidad que mandaba al momento de grabar en nuestro computador Era pero muy suculento Y ahora lo que te voy a hacer es hacer una prueba completa de este dispositivo Para que tu lo pruebes y te des cuenta de que en realidad es muy factible Para que tu vayas, lo compres y lo adquieras en este instante Ok, vamos a ver que nos viene dentro de esta caja Como veras el acabado de la caja no es nada malo Es todo increíble Prácticamente viene con un sellado muy bueno Y esto es grandioso porque la caja esta para adornar, cuidarla y protegerla Hasta para tenerla de adorno En serio me gusta como viene el diseño Es como el estilo de Samsung cuando venían los dispositivos móviles en su tiempo así Pero bueno, vamos a lo que sería a desempaquetar lo que viene dentro de este producto Y veremos que dentro de la caja nos vienen los siguientes accesorios Primero nos viene lo que sería el tripie para poder pues mantener y sostener lo que sería nuestro micrófono ¿Verdad? Ok También veremos que tenemos lo que sería el cable El cual nos va a permitir hacer la conexión de USB a nuestro computador o laptop Y pues la conexión XLR para nuestro micrófono En realidad esto es muy bueno ya que esto según las teorías que por ahí yo he leído Una conexión XLR a través de una conexión USB es muy buena Porque mandaría una máxima pero máxima calidad de audio Ya que no filtraría ruido Aunque muchos dicen que a pesar de que el micrófono sea condensador Eso igual implicaría mucho Pero esto implicaría bastante porque el modo de conectarse El modo de recibir los impulsos eléctricos es muy diferente Y también aquí veremos que tenemos lo que sería pues nuestro micrófono Que viene totalmente sellado pues Como estás viendo aquí con un acabado increíble Que tú vas a querer decir Wow, yo quisiera tener este micrófono en mis manos para hacer videos a través de YouTube Como verán en la parte de abajo Viene el conector XLR y como te estás dando cuenta es de color dorado Y cuando uno dice que es de color dorado eso indica que es de buena calidad De buena seguridad que no se oxida rápido Y eso se ve muy increíble Como estás viendo el diseño que viene aquí hasta ahora es muy bueno Dice que es un micrófono condensador Y bueno prácticamente el acabado es súper que increíble como estás viendo aquí Ok, vamos a hacer el revisado completo de este producto Que más nos viene en la caja pues prácticamente el usuario manual Que prácticamente nos indicaría que frecuencia trabaja el micrófono Como lo podríamos estar utilizando entre otras cosas más Y para eso está este video, ¿verdad? Vamos a hacer lo que sería el revisado completo de este micrófono Lo que vamos a hacer ahora es insertar nuestro micrófono en el tripie Lo insertamos y verás que queda pero muy, pero muy bonito aquí en nuestro tripie Como estás viendo Pero bueno, aquí también tenemos lo que sería el cable Vamos a quitarle la cintita que viene aquí y eso es muy bueno El acabado del cable no hay que decir que tampoco es malo El cable mide como un metro y medio Un metro y medio si no mal recuerdo, no es tan largo Pero hasta donde llega es muy bueno para conectarlo Si tu computador lo conectarías en la parte de atrás Como verás el cable es un acabado muy excelente Le da protección al momento de doblarse No se dañaría ni se rompería Eso es algo muy bueno porque la protección de hoy en día A través de las conexiones USB es muy buena Porque mantendría a que no se doblar Y se partiera y saliera por el cable Eso es bueno porque lo protege demasiado Ok, vamos a lo que sería a conectarlo Lo único que hacer es conectarlo de la siguiente manera Y listo, ya tendríamos conectado nuestro micrófono A nuestra conexión de XLR Y lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestro micrófono Pues a un dispositivo móvil Vamos a hacer el test hacia un dispositivo móvil Y por qué iba a decir Walter, por qué un dispositivo móvil Porque este micrófono es compatible con Android También con iOS Y eso es muy increíble Así que si tú eres una persona que le gusta videobloguear en la calle Eso es muy bueno porque también pues Lo podemos conectar a nuestro celular Y grabar videos en la calle Otro detalle muy especial que viene dentro de este producto Es el filtro antipod Como estás viendo aquí Bueno, claramente yo lo quité Para darle una buena impresión a esto Y si te das cuenta Que no todos los productos de hoy en día Vienen con un filtro antipod Ni con un tripié Y eso es muy bueno Pues que el filtro nos ayuda a mantener Pues la letra P, la letra S, la letra M Pues a que no se escuche tan fuerte Al momento de pronunciarlo Y eso es muy increíble Un filtro antipod con esto Chuta Ya puedes salir a grabar a la calle Y bueno Vamos a empezar con nuestro dispositivo móvil En este caso aquí tengo mi dispositivo móvil Como lo estás viendo Lo que voy a hacer ahora Es redirigirme directamente A la grabadora de voz Que tiene mi dispositivo móvil Por defecto Para que tú vayas Verificando como en realidad Manda el audio dentro de aquí Bueno Voy a abrirlo Y aquí verás que ya tengo lo que sería La parte de grabador De la grabadora que viene por defecto Voy a hacer una pequeña grabación Y verás que voy a empezar a hablar Ahí se está grabando Hola que tal chicos Bienvenidos a este video del test Pues prácticamente revisado completo Del micrófono Pues Mantis Tech MC1 Y termina la grabación Y con esto Tú escucharás hasta ahorita Que se está pronunciando el audio Ahorita lo voy a reproducir Para que tú lo escuches Lo vas a escuchar directamente Ahorita en el video Que es este de aquí Y verás que voy a empezar a hablar Ahí se está grabando Hola que tal chicos Bienvenidos a este video del test Pues prácticamente revisado completo Del micrófono Pues Mantis Tech MC1 Y termina la grabación Y esa ha sido la grabación pues De nuestro dispositivo móvil Pero ahora vamos a grabar Con nuestro micrófono Mantis Tech Para que tú escuches mejor la calidad Así que pongámonos de la manera frontal Para que veas que en realidad funciona Este micrófono Bueno pues chicos Vamos a hacer ahora La prueba del micrófono En nuestro dispositivo móvil Como lo estás viendo aquí en ese instante Tú te vas a preguntar Pero Walter ¿Cómo conecto el dispositivo móvil A mi micrófono? Pues fácil y sencillo Como a través de un adaptador OTG Puedes comprarte uno No es tan caro Prácticamente Está entre los 3 a 7 dólares No es muy caro un adaptador OTG Lo único que tienes que hacer Es conectarlo directamente aquí A la parte de conexión USB Como estás viendo aquí Solo lo conectamos Y lo único que hay que hacer Es con nuestro micrófono Como lo estás viendo aquí Es conectarlo a través de su propio cable Ok En este caso yo lo voy a sacar De su tripia Porque no lo vamos a requerir Por ahora Lo único que vamos a hacer Es utilizar lo que sería El cable USB que viene aquí Como estás viendo aquí en pantalla Solo estamos utilizando Lo que sería el cable USB Como estás viendo Y listo Una vez estando conectado Aquí en nuestro dispositivo móvil No va a salir ningún mensaje De que está conectado Ni nada por el estilo ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente Podemos usar la grabadora Que viene por defecto O descargar alguna que tú desees En este caso Tú podrías descargar la ACR Que también es muy buena Para grabar audio Pero en este caso utilizaremos La de defecto que viene en Samsung Como estás viendo aquí La seleccionamos Y lo que vamos a hacer ahora Es empezar a grabar Yo voy a hablar con este micrófono Y vamos a hacer después La reproducción Miren Empezamos a grabar Y verás que no estoy haciendo Ningún cambio Ni nada por el estilo Voy a empezar aquí a hablar Y ya se está empezando a reproducir Y desde ahora Dice Bueno chicos Como tú estás escuchando Aquí en este instante El audio debe de notarse De una manera normal Va de manera corrida Y no se va tan extensa Pues las elevaciones De los decibeles Se ve muy increíble Al manejarse Y así ya podrás salir A grabar videos En la calle ¿Ok? Y como verás Ya podemos terminar Pausamos o paramos La grabación La guardamos Y ya podemos reproducirla Escucha Y verás que no estoy haciendo Ningún cambio Ni nada por el estilo Voy a empezar aquí a hablar Y ya se está empezando a reproducir Y desde ahora Dice Bueno chicos Como tú estás escuchando Aquí en este instante El audio debe de notarse De una manera normal Va de manera corrida Y no se va tan extensa Pues las elevaciones De los decibeles Se ve muy increíble Al manejarse Y así ya podrás salir A grabar videos En la calle ¿Ok? Y como verás Ya podemos terminar Pausamos Y como ves Hace sido el audio De la grabación Pues a través de este micrófono A nuestro dispositivo móvil No se escucha nada mal El audio Es muy increíble Que tú vas a decir De una Lo compro Ya no voy a ver más Este test Lo quiero ahora Para hacer video vlogs En la calle En serio Es muy bueno Te lo sugiero Que lo quieras Porque te va a dejar impactado Si quieres ser youtuber Este es el micrófono De tu vida Para empezar Con un precio muy conformidable Ni siquiera es tan caro Si quieres igual Comprar un link Queda en la descripción De este video Para que tú vayas a acceder Y lo compres En este instante Y bueno pues chicos Pues este ha sido El test completamente De nuestro micrófono Hacia nuestro dispositivo móvil Y hacia nuestro computador Un increíble micrófono Pues condensador De la marca Mantis Tech Prácticamente modelo MC1 Muy increíble En realidad Pues prácticamente Trabaja este micrófono A 4100 decibeles Perdón Kilohertz Y pues los decibeles A los que llega Prácticamente Es hasta los más altos Que viene a ser Más de 90 decibeles Que por lo general Eso ya es una muy buena calidad Y bueno pues chicos Yo me despido Si te gustó este video No te olvides de dejarme Un like Un comentario Y una suscripción tuya Para más videos como este Mi nombre es Huelte Rosero Esto es Super Tecnodroid Y nos estaremos viendo A la próxima ¡Suscríbete!